Mi gente, aquí estamos con nuestro candidato a la Diputación de Santo Domingo Norte, la Circunscripción 6. Mi hermano, nuestro guerrero, luchador incansable Francisco Medina. Este próximo 5 de julio lo vamos a llevar al Congreso Nacional para desde ahí conformar ese bloque ranfista con candidatos que representen a esta, la nueva generación política de la República Dominicana. Necesitamos gente buena, gente íntegra, gente comprometida con la vocación de servicio y con nuestra patria. Francisco Medina va a hacer justamente eso, dignificando el trabajo allí en el Congreso Nacional. Recuerden este próximo 5 de julio votar masivamente en la Circunscripción 6, número 26, casilla 4, Francisco Medina. Juntos vamos a transformar esta patria. Recuerden siempre, todo por la patria.